este vídeo es para quien quiera complicarse la vida para quien no quiera complicarse la vida que era el linux con todo instalado puesto y sólo poner la roms y jugar os dejo el vídeo en la descripción de cómo restaurar una imagen con todo ya instalado simplemente es poner roms bios y jugar el vídeo este se cuenta se explica todo y tal cual podéis descargar y vosotros mismos para los que queráis complicaros la vida aquí os dejo en la descripción la url de switch root donde está el ubuntu vale podéis descargarlo directamente o podéis usar torren eso ya es cosa vuestra pero tenéis que descargar la última versión de ubuntu que descomprimiendo el archivo se aparecerán estas dos carpetitas lo demás que tengo ahí son las imágenes de el linux ya con todo instalado lo tengo ahí guardado porque ha habido varias versiones varias cosas pero lo que nos interesa son esas dos carpetitas ahora iremos a buscar gkate la última versión siempre siempre la última versión bootloader y el gk gkt.bin lo copiamos en la sd aseguraros que está en fat32 y copiamos gkate en la tarjeta sd luego también aseguraros bueno aseguraros tenemos que ver que ocupa el linux para flashearlo en este caso son cuatro gigas y algo por lo tanto tenemos que dejar un espacio 5 gigas o más damos ok en gkate y validamos vamos a tool partitio en sd damos ok y ahora aquí en x4 vamos arrastrando hasta que en fat32 más o menos queden yo lo dejo en 7 gigas podéis poner cinco si queréis pero bueno más o menos que sobre espacio y ahora vamos a next step que lo formatee y start apretamos el power y le damos ok y luego vamos a sd ums de esta manera conectamos la switch al pc como si fuera un pendrive vale nos aparecerán estas dos carpetas y aquí donde está el bootloader pues es la partición de 7 gigas y le vamos a copiar las dos carpetas de linux que tenemos listas en el pc una vez copiado vamos a propiedades y ya veis que se ha copiado todo cerramos y extraemos la unidad con seguridad una vez extraído con seguridad nos pasará esto le damos ok y ahora le damos a flash linux le damos a continuar y ahora le decimos ok cerramos nos vamos a home y vamos a nx settings y vamos a dumpear lo del bluetooth de los joy cons cerramos cerramos more configs y arrancamos linux si tenéis el dock con teclado y ratón os aparecerá podéis usar teclado y ratón como si fuera un pc vale seleccionar el idioma continuar continuar vale español españa continuar o de donde seáis igual no nos conectamos a ninguna red de momento continuar y ahora aquí iniciar sesión automáticamente o pedir la contraseña cada vez que inicie sesión eso ya es cosa vuestra nombre de usuario que os vengan gana y van a poner switch nombre del equipo voy a poner nintendo switch y la contraseña voy a poner 1 2 3 4 que os sea fácil y continuar y ahora ya cabe esperar lo que es la instalación para llegar a este punto cerramos esto y ahora tenemos que ir donde el botón de apagado bueno primero a conectarnos al wifi si se nos abre alguna ventana más la cerramos no es importante y nos conectamos al wifi al wifi bueno la red o sea necesitamos internet y ahora sí vamos a donde pagar y vamos a system settings o en el icono este de la barra y nos vamos a language support y ahora aquí ya nos dirá nos aparecerá esto vamos a actualizar tardará un poquito si queréis darle a detalle sin problema y ahora aquí ya nos pedirá instalar una vez nos pida instalar nos pedirá la contraseña esto es para instalar bien el idioma español en la en el sistema ahora ya está cerramos ahora deberíamos reiniciar pero no lo vamos a hacer vamos al terminal y vamos a hacer lo típico sudo apt update o sea actualizar os pida la contraseña esto nos va a mirar si hay actualizaciones tarda poco esto relativamente tarda poco en mirar o comprobar que hay actualizaciones lo que tarda más es en actualizar sudo apt upgrade apretamos enter y nos va a instalar las actualizaciones a pedir si queremos instalarlas le decimos que sí y esperamos a que acabe ahora sí ya acabado tarda un poquito o sea que tened paciencia vamos a reiniciar el equipo y una vez reiniciado nos vamos aquí y escribimos l4t y aquí está el mega script que os va a pedir la contraseña y os va a instalar una serie de cosas que tardará bastante vale una vez instalados aparecerá todo esto y aquí en el mega script hay varias aplicaciones para instalar instalar lo que os venga en gana o sea emuladores aplicaciones de escritorio de cosas de discord etc etc esto es para que no tengáis que compilar y complicaros la vida haciéndolo vosotros simplemente le dais aquí instalar le dais a install item y os quedáis tan anchos seleccionas dolphin por ejemplo install items y os quedáis tan anchos tarda bastante en instalar cada aplicación o sea que tened paciencia luego ya salimos del script y vosotros mismos a partir de aquí instalar y cacharrear y hacer lo que os venga en gana sistema de instalación base es este nos vemos en más vídeos